¿Qué es el indigenismo? Dentro de la visión o los antecedentes, ¿no? Habías mencionado también, por ejemplo, el contexto de la llegada del indigenismo. Así que en esta ocasión vamos a centrarnos, ¿no? Cuáles son las características, manifestaciones dentro de esta mirada. Y a su vez vamos a señalar los representantes, ¿no? Para ahí poco a poco ya centrarnos en la obra El mundo es ancho y ajeno, que lo veremos ya la siguiente semana. Así que vamos a ver cuántas personas han desarrollado el examen. Recuerda que todavía tienes tiempo. A ver, vamos a ver. Sigue teniendo problemas en la pregunta 4. Ahorita vamos a ver algunos puntos esenciales de estos dos autores. Muy bien. Buenos instantes y comenzamos con la clase. Gracias. 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 Sí, efectivamente. La pregunta 4 sigue siendo un problema. Están bajando más en la pregunta 4, ¿no? Vamos a tratar de... Resolver la pregunta 4 a lo largo de la clase. Así que no te preocupes, Teresita. Sí o sí vamos a resolver la pregunta 4. ¿Qué tal, Rocío? Buen día. CC por Antarctica Films Argentina Muy bien. Ahora sí, comenzamos. Ya pasaron los minutos reglamentarios para que puedas desarrollar tu examen. Y estamos viendo que la pregunta 4 sigue siendo la pregunta de terror. Después le sigue la pregunta 2 y después sigue la pregunta 1. No sé, mira, porque la pregunta 4 la han tenido de un 23% de acierto en la pregunta 4. En la pregunta 2 un 32% y en la pregunta 1 un 39%. Muy bajo, ¿eh? Muy bajo. Bueno, además es un examen de entrada, así que vamos a ver qué tanto has llegado, ¿no? Pero tú estás en el avanzado 2. Ya deberías de conocer estas preguntas. Pero bien, vamos a empezar entonces para entender un poco por qué de pronto la pregunta 4 ha sido muy difícil para ustedes. Y también las demás preguntas respecto a las características. Por ejemplo, la pregunta número 1 está vinculada a las características del indigenismo. La pregunta número 2 está también vinculada a el avance y las características del indigenismo. ¿Cómo diferenciar indigenismo del no indigenismo? La pregunta 3 ya está vinculada a la característica de un representante del indigenismo, que sería Arguedas. La pregunta 4 está también... Es un representante de Ciro Alegría y la característica que representa una novela de Ciro Alegría, como también en la pregunta 5, ¿no? Está direccionada entonces las preguntas respecto a las características del movimiento literario, como también de los representantes de este movimiento. Así que comenzamos. Comenzamos para entender un poco cuáles son esas características que nos ha traído en el examen, algunos problemas. Bien, primer punto. Tomás Escajadillo. ¿Quién es Tomás Escajadillo? Tomás Escajadillo es un estudioso sobre el indigenismo. Tiene una serie de obras, de ensayos, que ha analizado toda esta mirada del indigenismo. Así que vamos a mencionar entonces qué nos dice Tomás Escajadillo. Dice... Tomás Escajadillo indica que para definir una obra literaria como indigenista no basta que esté presente un sentimiento de reivindicación. O sea, para Tomás Escajadillo no basta solamente que dentro de una obra se hable sobre el indio, o que se busca reivindicarlo. Ya, no solamente basta eso. ¿Qué más puede encontrarse? Entonces, no basta que esté, se presente un sentimiento de reivindicación hacia el indio, ni presencias del tema indígena. O sea, no basta solamente reivindicar al indio o de pronto que se presente el tema indígena, ¿no? No basta solamente eso. Porque tales cosas serían características de una obra indianista, más no indigenista. Y tiene razón Tomás Escajadillo, ¿no? Avesignido. Hay una reivindicación del indio. Se presenta el tema indígena sobre el abuso, la explotación. Pero Avesignido no es una obra indigenista. Es una obra precursora del indigenismo. Es una obra indianista. ¿Y por qué? Porque hay una visión paternalista, ¿no? Entonces Tomás Escajadillo nos dice que una obra indigenista no solamente va a estar presente, ¿no? La reivindicación del indio no va a estar presente en la temática indígena, sino tiene que tener más elementos. ¿Qué nos dice? Para hacerlo, o sea, para ser una obra indigenista, el texto literario debe además superar estilos del pasado. Por ejemplo, la visión romántica del mundo andino, la idealización, ¿ves? La visión romántica, la idealización del mundo andino, ¿no? Un mundo majestuoso, maravilloso, ¿no? Todo lleno de armonía, ¿no? Una visión idealizada del mundo andino, ¿no? Donde toda felicidad no hay problemas, ¿no? Es la naturaleza idílica, majestuosa. Ya, esa es una mirada romántica del mundo andino, ¿no? Donde todos los pastores se están viviendo colgadamente, ¿no? No hay problemas, ¿no? No hay enfrentamientos. Ya, esa es una visión romántica del mundo andino. O donde todos los problemas se solucionan, ¿no? Luego dice, además de superar estilos del pasado y tener una suficiente proximidad en torno al mundo novelado, ya sea una proximidad al espacio del ande, una proximidad al personaje representado, que sería el indio. Y esa proximidad será en torno a qué? A que el narrador pueda describir acertadamente las nociones, la visión, la vivencia del campesino en su entorno social-cultural. Político, ¿no? ¿Cómo se va a ver en el mundo de Sancho y Ajeno? ¿Cómo se verá en todas las sangres? ¿O en los ríos profundos? ¿O en los cuentos de Albújar en parte, no? Así que Tomás, el Cajerillo ya nos están insertando a esta mirada de lo que es el indigenismo y cómo diferenciar de la visión paternalista indianista. Hay que tener en cuenta todos esos detalles, ¿no? Muy bien, continuamos. Las etapas del indigenismo. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas del indigenismo? Esa también desde la perspectiva de Tomás Escajadillo, ¿no? Recuerda que San Marcos, ya San Marcos, toma en consideración la propuesta de Tomás Escajadillo sobre el indigenismo. Por eso estamos desarrollando esa propuesta. Etapas del indigenismo. El indigenismo ortodoxo. O sea, el indigenismo tradicional. ¿Dónde estaría presente quién? Ciro, alegría. El indigenismo ortodoxo es básicamente realista según el modelo del siglo XIX. ¿Ya? Cuando decimos según el modelo del siglo XIX, tú bien sabes que el realismo, el realismo se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, si el indigenismo ortodoxo es básicamente realista, nos está indicando, uno, que el indigenismo que aparece en la década del 20, 1920 para adelante, sigue los componentes del realismo. Narrador omnisciente, narración lineal y cronológica, ¿no? Cuenta la historia de forma objetiva, describe constantemente, ¿no? Porque dice, es básicamente realista según el modelo del siglo XIX. Y el modelo del siglo XIX es eso, el realismo tradicional. ¿En qué se diferencia entonces del realismo peruano cuando se hablaba del indio? En su forma de ver. Porque para el realismo peruano, el indígena era un ser que debía ser educado. ¿No? Recuerda cómo era la visión indianista, ¿no? El indio era aquel que necesitabas tener ayuda. Tenías que protegerlo. En cambio, el indigenismo ortodoxo supera esa visión indianista y no muestra al campesino como un ser desprotegido, ¿no? Él puede valerse por sí mismo, luchar, enfrentar, ¿no? Pero en el plano literario, no en temáticas, sino en el plano literario, en el uso de las técnicas, sigue utilizando esas mismas técnicas del realismo tradicional. Por eso es que es un indigenismo ortodoxo. En cambio, el neoindigenismo ya incorpora el realismo mágico, que incluye la mirada mítica, mágico-religiosa del mundo andino. No solamente eso, sino también incluye, si está incluyendo el realismo mágico, se sobreentiende que incluye elementos de la vanguardia. O sea, el neoindigenismo puede incluir narrador múltiplo, puede incluir, de pronto, el monólogo interior, el flashback, esos elementos, ¿no? Puede incluir eso, ¿ya? Como también se incorpora ya el realismo mágico, o sea, la visión mítica, mágico-religiosa del mundo andino. ¿Por qué? Porque en la visión neoindigenista, el narrador ya no es un narrador con una visión positivista. O sea, una visión muy... Muy racional, ¿no? Donde cuestiona, critica las supersticiones y costumbres de los indígenas. No. En el neoindigenismo, el narrador se acerca más al mundo mágico, mítico, religioso del mundo andino. Y no lo cuestiona. En el neoindigenismo ortodoxo sí se cuestiona un poco. Esa mirada, ¿no? Tranimista. En el neoindigenismo ya no se cuestiona. Más bien se incorpora el realismo mágico. ¿Ya? Tenga en cuenta todos esos detalles, ¿no? Se incorpora. Ahora tú dirás, profesor, eso quiere decir que los autores indigenistas ortodoxos no van a utilizar... Algunos aspectos tradicionales, ¿no? Ahí te das cuenta ya. No sé si de pronto estás entendiendo el punto para ir a una pregunta esencial. ¿Recuerdas la pregunta número cuatro del examen? La pregunta que muchos cayeron. ¿Qué es la pregunta que muchos cayeron? Muy bien. ¿Recuerdas, sí o no? ¿O no recuerdas la pregunta número cuatro? La pregunta donde muchos titubearon. ¿No? Ya. Esa pregunta número cuatro, vamos a ir. Vamos a ir. No se preocupen. Vamos, vamos a esa pregunta. Es esta de aquí. Esa es la pregunta cuatro del examen. La pregunta donde la mayoría se equivocó, ¿no? Unos cuantos lograron solamente superar esta dificultad. Y fueron cuantos. Fueron ocho personas. ¿No? A ver, ¿qué pasó entonces en la pregunta número cuatro? ¿Por qué marcaron la B? ¿Qué fue? ¿Por qué marcaron la B? En la pregunta número diez, que sería la pregunta cuatro de tu examen, ya, dice, con respecto a las características narrativas de Ciro Alegría. Ahorita vamos a hablar de Ciro Alegría, pero ya con lo que hemos tratado, con lo que hemos mencionado, que es el indigenismo y que es el neoindigenismo, ya nos estamos dando cuenta, ya, nos estamos dando cuenta que no puede mostrarse una visión del realismo mágico dentro de una obra de Ciro Alegría, ¿sí o no? ¿Ya? Porque el uso del realismo mágico está vinculado más bien al neoindigenismo. Y Ciro Alegría pertenece al indigenismo ortodoxo, ¿ya? O el indigenismo tradicional. Claro, Ciro es indigenista ortodoxo, por tanto, él pertenece a una manifestación literaria que tiene esa visión positivista de la vida, ¿no? Una visión donde es muy racional, ¿ya? Por ello, no puede marcarse la B porque el realismo mágico está en el neoindigenismo, ¿no? Arguedas es como la transición entre el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Recuerda que en Arguedas ya se muestra, ¿no? Una mirada mítica, mágica, ¿no? Bien, si ya sabes que la respuesta no puede ser la B, ahora sí, ¿cuál debería ser la respuesta? A ver, los demás, por aquí. Muy bien, Teresita, ¿no? A caer y levantarse de los errores se prende, efectivamente. Claro, cuando el río carga, brama contra las peñas, invadiendo la amplitud de las playas y cubriendo el pedrerío. Corre burbujeante, rugiente en las torrentes y recodos, ondulando los espacios llanos. Ahí te das cuenta cómo va describiendo el paisaje, ¿no? Un rumor profundo que palpita en todos los ámbitos denuncia la creciente máxima que ocurre en febrero. Sigue describiendo, ¿no? Entonces, uno siente respeto. Mira, entonces, aquí, aquí. Entonces, uno siente respeto hacia la correntada y entiende su rugido como una advertencia personal. Uno siente respeto. Nosotros, los cholos del Marañón, escuchamos su voz con el oído atento. No sabemos dónde nace ni dónde muere este río que nos mataría si quisiéramos medirlo con nuestras balsas. Pero ella nos habla claramente de su inmensidad. Ella nos habla claramente de su inmensidad. Nosotros, dice, los cholos del Marañón, escuchamos su voz. Entonces, uno siente respeto. Ella nos habla claramente. A ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Ves? La identificación del hombre con el paisaje, porque se está relacionando. Hay una relación con este ser. ¿Ves? Una identificación. Ahora, ¿qué sucede? Mira las demás. El punto de vista del narrador omnisciente. Con respecto a la característica de la narrativa de Ciro Alegría, podemos apreciar un fragmento. Se muestra. El punto de vista del narrador omnisciente no. Dice, nosotros, los cholos del Marañón. Entonces, no puede ser, ciudadano. La intrascendencia humana intrascendente no es. Claro. Entonces, no puede ser la C. Sería la A. Se identifica. Ajá. Se está identificando porque están acercándose a esa mirada, ¿no? Entonces, uno siente respeto. Ahí está. La respuesta, entonces, a la 10. La A. Bien. Solamente mencionando, ¿ves? Lo que se mostró con Tomás Escajadillo. Volvamos, entonces, a ese punto. Estábamos aquí. Con las características que nos mostraba Tomás Escajadillo para diferenciar una mirada indigenista ortodoxa y una visión neoindigenista. ¿Ya? Como te decía, Arguedas está aquí en la transición. Arguedas tiene elementos indigenistas ortodoxos, pero también elementos del neoindigenismo. Por eso que Arguedas es como el iniciador de la visión neoindigenista. ¿No? Ya en la obra Los Ríos Profundos, por ejemplo, ¿no? Bien. Hasta aquí se entendió, ¿no? Se entendió más o menos el panorama del indigenismo. Lo mismo pasa en este punto. Mariategui, recuerda que es uno de los primeros que empieza a reflexionar sobre el indigenismo. Ya, Mariategui es uno de los primeros que reflexiona sobre el indigenismo. Ah, un autor que sea solo desde esa mirada neoindigenista. Manuel Escorza. Manuel Escorza es ya un autor neoindigenista. Arguedas es un autor en transición, ¿no? O sea, tú lo puedes incluir en el neoindigenismo como también en el indigenismo ortodoxo, ¿no? Aunque tiene más elementos Arguedas del neoindigenismo que del indigenismo ortodoxo. Por eso que es una transición ya. Mientras que Manuel Escorza sí es un autor ya del neoindigenismo. El neoindigenismo está desarrollándose en los 50, ¿no? Casi finalizando los 40, principios de los 50. Dentro de la generación del 50, ahí está una vertiente, ¿no? El neoindigenismo. Carlos Eduardo Zabaleta. Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Manuel Escorza. Autores neoindigenistas. Bien, Mariategui nos dice, ¿no? En los siete ensayos. El niño no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje. Representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. Ahí nos está mostrando ya Mariategui. Recuerda que los siete ensayos lo publiqué en 1928. 1920 recién aparece oficialmente el indigenismo con cuentos andinos. Así que son ocho años ya de producción indigenista y Mariategui hace un balance, ¿no? Por eso que Mariategui nos dice que la temática del indio antes se generaba desde esa perspectiva. Ahora, el indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje. Representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. Por tanto, el indigenismo es un movimiento cultural, ¿no? Que se enfoca en todos los ámbitos. Político, social, económico, ¿no? Es una literatura de mestizos. Ahora viene con el plano de la literatura, ¿no? El indigenismo es una literatura de mestizos, por eso se llama indigenista y no indígena. Si debe venir, vendrá a su tiempo, cuando los propios indígenas estén en grado de producirlo. Mariategui señala que de pronto esta producción literaria, como es una manifestación de mestizos, no hay un acercamiento profundo sobre la visión indígena. Recuerda lo que dijo Tomás Escajadillo, no necesariamente por hablar del indio sea una obra indigenista. Hay que acercarnos, ¿no? Al ande y también al personaje, ¿no? Entonces, Mariategui justo desarrolla ese punto, ¿no? En los inicios del indigenismo, la literatura indigenista en sus inicios era una literatura de mestizos, una literatura donde veía al indio, pero desde una forma más lejana, ¿no? No se ve insertado todavía. Todavía no estaba presente, por ejemplo, el quechua, ¿no? El quechua dentro de la narrativa indigenista todavía no se había desarrollado. Recuerda que todavía aquí no está Arguedas, ¿no? Arguedas logra superar esos problemas, ¿no? La mirada animista tampoco, ¿no? Porque recuerda que los narradores indigenistas, ¿qué hacían? Contaban la historia, pero desde su perspectiva racional, ¿no? Y cuando un personaje de pronto intentaba, ¿no? Reflejar su tradición o su superstición, el narrador cuestionaba eso, ¿no? Porque todavía veía de una forma más lejana, ¿no? Desde ese aspecto cultural, ¿ya? Por eso que Mariategui señala esto, ¿no? No hay una literatura propia de los indígenas porque la mirada todavía es lejana, ¿no? Entonces, el indigenismo poco a poco va a acercarse a la mirada del indio, ¿no? Es como si esto fuese el mundo representativo del indigenismo, ¿ya? O del indígena, ¿no? Del mundo andino, ¿ya? El narrador miraba desde esta perspectiva, ¿no? El mundo andino. El narrador del indigenismo ortodoxo, ¿no? En cambio, el narrador del neoindigenismo está aquí, ya dentro del mundo andino, ¿no? Él está dentro del mundo andino. Por ello, tiene los componentes de esta tradición. Tiene los componentes de la cultura, ¿no? Andina. Y dentro de esta perspectiva va contando la historia, ¿no? De algunos sucesos. Pues ya tiene una mirada más profunda de la realidad que cuenta. En cambio, el otro narrador, el narrador tradicional, narrador indigenismo ortodoxo, no tiene una mirada profunda de lo que está contando, sino una mirada parcializada de lo que está contando, ¿ya? Mientras que el narrador del indianismo está más alejado todavía, ¿no? El narrador del indianismo está viendo un espejo acá. Este es un espejo, ¿ya? Y está solamente viendo una proyección de lo que es el mundo andino. Una proyección distorsionada, ¿no? Un poco. Por eso que el narrador indianista, ahí te das cuenta cómo está alejándose de los espacios, ¿ves? Solamente para hacer un sentido de analogía a través de esos elementos. Bien. Tercer punto dice, El problema indígena tan presente en la política, la economía y la sociología no puede estar ausente de la literatura y el arte. Quiere decir que, como vimos en la clase pasada, el indigenismo aparece en un contexto determinado, ¿no? Era necesario la aparición del indigenismo porque había un problema social muy fuerte, ¿no? El problema indígena. Porque había enfrentamientos, se hablaba sobre el gamonalismo, entre otros detalles. Por eso que el indigenismo surge, aparece, ¿no? En la política, en la economía, en la sociología y obviamente en la literatura y el arte. ¿Ya? Eso es lo que menciona María Tegui en los siete ensayos. El séptimo ensayo, ¿no? De su obra. ¿Ya? En su última, el último ensayo habla sobre la literatura y se centra sobre el indigenismo. Bien, ahora sí. Teniendo en cuenta esos panoramas, vamos a señalar cuáles son las características del indigenismo. Pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, dentro de esta mirada indigenista, ¿no? Vamos a encontrar, primero, se habla sobre la problemática de la tierra. ¿A quién corresponde las tierras? ¿Al campesino? ¿Al gamonal? Entonces, se empieza a desarrollar eso, ¿no? A cuestionar esos elementos. La problemática de la tierra. Lo vamos a encontrar en el mundo de San Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Otro elemento, la revaloración de la cultura andina, en todos los aspectos. Se revalora la cultura andina en todos los aspectos. Otro punto, que es el plano político ideológico. La lucha contra el gamonalismo. El enfrentamiento contra el gamonal, el terrateniente. En el indigenismo ortodoxo, el uso del narrador tradicional. En el neoindigenismo, se puede utilizar también el narrador tradicional, pero también se puede utilizar el narrador múltiple, ¿no? ¿Qué es el narrador múltiple? Se rescata relatos orales, mitos, leyendas, costumbres, ¿no? Ya tradicionales dentro de la obra. ¿Qué es el narrador múltiple? Y también se muestra una visión animista. Aquí está presente ya Arguedas, ¿no? La mirada animista. Una mirada animista que no se cuestiona, ¿no? Son entonces algunas características dentro del indigenismo. Recuerda que en el indigenismo se logra humanizar la perspectiva, la imagen del hombre del Ande, ¿no? Entonces se representa el hombre del Ande, ¿no? La perspectiva, la mirada del hombre del Ande. Muy bien. Entonces ahí tenemos esas características que van a tener diferentes autores dentro de esta postura del indigenismo. Ya desarrollado las características, ¿no? Vamos ahora con los representantes. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta sobre las características del indigenismo? Recuerda que estas son características generales, ¿no? Ya cuando hablemos de los autores, cada uno tiene su propio punto de vista, algunas características particulares, ¿no? Pero que tienen una matriz. Reivindicación del indio, la lucha contra el gamonalismo, la revaloración del mundo andino. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Representantes. Pero antes de pasar a los representantes, preguntemos entonces ¿quiénes son considerados precursores? ¿Quiénes son los precursores del indigenismo? Y por acá menciona una pregunta, dice ¿Cómo se demuestra el rescate de relatos orales en la obra? Ya. En el caso de, por ejemplo, Ciro Alegría, ¿no? Va a insertar pequeños relatos en sus novelas, ¿no? Se inserta pequeños relatos en sus novelas, relatos orales en su novela. Arguedas, por ejemplo, en Los Ríos Profundos va insertando guainos, ¿no? Pequeños guainos. Ya que es el elemento tradicional. Y, por ejemplo, Arguedas también va a recopilar historias, ¿no? Un relato oral que he escuchado constantemente, Arguedas, era ese relato que lo transcribe, llamado El sueño del pongo. ¿No? Así que a través de esta obra, como va rescatando una tradición, ¿no? Un relato oral, lo transcribe, y destaca El sueño del pongo, ¿no? Muy bien. Representantes. El indigenismo apela a diversos discursos como el histórico, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Diversos discursos como el histórico, el antropológico, el jurídico, el lingüístico, el testimonio, entre otros. ¿No? Entonces, estamos observando que el indigenismo no solamente se centra en un solo discurso, ¿no? Sino que también va a insertar elementos históricos, jurídicos, porque recuerda que muchos de estos, estas historias están vinculadas al enfrentamiento contra el gamonal, desde litigios, o cuestiones jurídicas, también está desde una, desde un enfoque lingüístico, ¿no? Porque los narradores y los personajes no van a hablar de la misma forma. Y se dejando de lado el exotismo modernista y el idealismo romántico del fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces, lo que hace el indigenismo es apelar a diferentes discursos, ¿no? Y se va alejando de la mirada modernista, exótica, y del idealismo romántico. Dice, los escritores más destacados de esta narrativa indigenista peruana son López Albujares es el iniciador, ¿no? Y luego ya no utiliza una narrativa indigenista, ¿no? Entonces, López Albujares es el iniciador con cuentos andinos, ya vendría luego Ciro Alegría, luego vendría Arguedas, ¿no? Vamos entonces a iniciar con estos autores y poco a poco acercarnos al mundo sancho y ajeno, ¿no? A ver, López Albujares es el iniciador de la López Albujares es el iniciador de la Inicialmente escribió cuentos de carácter modernista y generalmente fantásticos, ¿no? Entonces, López Albujares estaba dentro de un enfoque modernista, ¿no? Pero luego va alejándose de esta mirada modernista y va escribiendo cuentos andinos en 1920, que va a ser la primera obra importante que marca el inicio del indigenismo. En cuentos andinos vamos a encontrar diez relatos, entre los que sobresalen los tres jircas, el campeón de la muerte, Uchananjampi, Para la mayoría de críticos literarios, López Albujares rompe la imagen romántica idealizada del indígena heredada del siglo XIX y nos entrega, en palabras de Argueda, perdón, de Ciro Alegría, al indio de carne y hueso. Sin embargo, la visión que nos muestra del indígena es parcial. Eso nos da a entender que en cuentos andinos hay una mirada todavía alejada del mundo de representación, aunque sea el mundo andino, por eso que hay una mirada parcializada, pero va a dar inicio al movimiento indigenista en el Perú, cuentos andinos. Otra de sus obras, también muy conocidas, es Matalachén, pero Matalachén no es una novela indigenista. Vamos ahora con Arguedas, para finalizar ya con Ciro Alegría. En el caso de Arguedas, dice, permite un acceso profundo a la interioridad indígena, a diferencia de López Albujar, que tenía una mirada más alejada de los sucesos, Arguedas interioriza, profundiza la interioridad del indígena, o sea, el alma, los sentimientos, las emociones, su modo de ver el mundo, propone una mirada mítica del universo andino desde su interior. Ese es el mundo novismo, dentro de la historia. ¿Qué es el mundo novismo? Esa mirada mítica del universo andino está dentro de esa noción del realismo mágico, ¿no? Por eso que estamos señalando que Arguedas es un autor en transición, porque tiene elementos del indigenismo ortodoxo, por ejemplo, en el caso del narrador tradicional, el narrador personaje, el narrador omnisciente, sin embargo, es un autor que nos habla, el narrador, nos habla desde el interior del universo andino. Escribe en castellano lo que aprendió en quechua, recuerda que es considerado el autor bilingüe, y va a insertar elementos en quechua, guaynos en quechua, bastantes palabras, frases en quechua. En sus relatos une el yo desgarrado del protagonista con el de ellos, los indios. Porque recuerda que este acercamiento es casi directo, ¿no? Conoce el quechua, ha logrado rescatar costumbres, bueno, rescatar relatos, mitos, Arguedas va a tener una narrativa más poética, a diferencia de Ciro Alegría, que es una narrativa más épica. Ahí ves la diferencia entre lo que es la mirada de Arguedas y lo que será la mirada de Ciro Alegría, desde la perspectiva, ¿no? Arguedas nos muestra el mundo andino en todas sus aristas, ¿no? E interioriza, de pronto, el alma del indígena, ¿no? En Ciro Alegría se ve más bien la contienda, la lucha, entre estos dos, entre esta visión, ¿no? Entre el ramonal contra el pueblo, la comunidad. ¿No? Bueno, Arguedas, en el discurso, tras el premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968, yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico, dice, ¿no? Arguedas. Arguedas. En los ríos profundos, encontramos la perspectiva de un narrador personaje. En unos momentos es la perspectiva de un niño, en otros momentos la de un adulto. ¿Por qué decimos que en los ríos profundos encontramos una mirada desde la perspectiva adulta? ¿Por qué el narrador adulto empieza a describirnos en los espacios, la flora, la fauna, ¿no? Desde un plano etimográfico, ¿no? Etnográfico, perdón. ¿No? Empieza a decir etimológicamente, ¿no? Esta palabra que proviene del quechua significa tal cosa, ¿no? Esta otra palabra que se le da nombre al ave, va significando esto en quechua y en castellano sería esto. Entonces hay una visión etnográfica de los ríos, el manantial, ¿no? Mientras que en un momento determinado ya aparece la perspectiva de un narrador niño. En los ríos profundos vamos a encontrar, el uso del quechua y hay huaynos que se están incorporando, ¿no? Hay una mirada animista, el mundo andino con la naturaleza, ¿no? Están relacionados. Una mirada anticlerical, una crítica, un rechazo a la iglesia dentro de los ríos profundos. ¿Qué? Dentro de la obra vamos a encontrar el personaje de doña Felipa que va a representar el lado maternal para el niño Ernesto. Doña Felipa va a ser el personaje que se levanta contra los hacendados. El personaje de doña Felipa El tema central es la identificación con el mundo andino, desde la perspectiva del narrador-personaje. Entre otros temas vamos a encontrar la violencia racial y social, recuerden el internado, el desarraigo cultural, que es el desarraigo cuando una persona se aleja de sus raíces familiares, sociales y culturales, comienza a experimentar un extrañamiento que afecta a su identidad. También encontramos el desarraigo cultural en Ernesto y en otros personajes. Entonces recuerda que el desarraigo está presente también en el niño Ernesto y algunos personajes. El sistema opresivo de educación, el internado con el padre Linares, el vínculo andino del hombre con la naturaleza, el propio Ernesto, porque recuerda que el niño personaje se llama Ernesto. En el inicio de la obra, el niño Ernesto junto con su padre llegan al Cusco con la intención de encontrarse con el viejo, que es un pariente de ellos. El padre de Ernesto cree que va a poder hacer negocios con el viejo, pero cuando llega el viejo lo trata mal, por eso que Ernesto y su padre se marchan del Cusco. Pero antes van a recorrer la ciudadela. Estando ya en Abancay, consigue trabajo y deja a su hijo en el internado. El internado va a conocer a diferentes niños, de diferentes clases sociales. También conocerá la opa Marcelina. Dentro de esta obra vamos a encontrar un espacio que representa la opresión, la explotación, que es Patibamba. Como en el caso del mundo de Sancho y Ajeno, el espacio que representaba la explotación del hacendado sería el espacio llamado Humay, que es la hacienda de Álvaro Menábar. En el caso de los ríos profundos, Patibamba va a ser ese espacio de representación. En un momento determinado, este personaje, este niño va a traer un trompo, que es el Zumbayu, que va a generar una armonía. Por eso que el trompo se convierte, o el Zumbayu, se convierte en un ser mágico. Se va a desarrollar la rebelión de las chicheras, la rebelión por la falta de sal. Los gamanales lo tenían escondido para que así puedan vender a mayor precio. Y los colonos se endeuden más. Por eso que Doña Felipa rompe el almacén, da a todos bolsas de sal, pero viene la Guardia Civil, lo atrapan y lo empiezan a empujar, a jalar por los cabellos y lo van a golpear. Quien participó dentro de esta rebelión de las chicheras fue el niño Ernesto, que se había encontrado con Ántero. Y luego Ernesto decidió. Cuando el padre Linares descubre que Ernesto participó también en la revuelta, en la rebelión de las chicheras, lo va a castigar. Más adelante va a aparecer Tifus, se va a propagar, prolongar también, muy rápido, y es por eso que muchos van a entrar en cuarentena. Pero los colonos se dan cuenta que la peste pudo haber sido también por algún pecado que han cometido. Así que los colonos van a capturar a Bankai. Van a obligar al cura director para que realice misas y así poder controlar el avance de Tifus. En medio de todo esto, la Opa Marcelina ha muerto y Ernesto estaba delante de ella, así que temen que Ernesto también esté con los síntomas. Por eso que lo ponen en cuarentena, pasan algunos días y Ernesto se siente mejor, así que no ha sido contagiado. Pero ¿qué hace Ernesto? Escapa del internado y se va a una hacienda de su pariente para que su padre pueda volver. Aquí tienes el fragmento donde se presenta el zumbayo con un ser mágico. Bien, vamos ahora con su alegría. Bien, el caso de Cielo Alegría desarrolla un indigenismo documental y denunciatorio, ¿no? Eso es lo que se ha visto ya dentro de algunos puntos. ¿Por qué es un indigenismo documental? Documental porque tiene que registrar todos los acontecimientos, observar, analizar, investigar, ¿no? Entonces, dentro del marco de Cielo Alegría se muestra un indigenismo documental con elementos históricos, referentes, ¿no? Dentro de la historia y denunciatorio, ¿por qué? Porque está enfrentando a algamonalismo, ¿no? Y está denunciando los abusos que se cometen en estos espacios. Va a mostrarnos el plano psicológico de sus personajes, ¿no? Psicología de los habitantes del mundo andino. Pero recuerda, este plano psicológico no está dentro de esta mirada animista, ¿no? Sino lo que sienten, lo que piensan los personajes en un determinado contexto, momento, ¿no? De la historia. Plasma de la psicología del habitante del mundo andino. Esa es la característica que se ha visto ahí. Plantea la lucha en favor del indio, ¿no? Para el narrador es importante el enfrentamiento que hacen los campesinos contra el gamonalismo, ¿no? Porque está en sus derechos. Por eso que hay una identificación del hombre del ande con la naturaleza, con la tierra, ¿no? Y con diferentes elementos de la naturaleza. Por eso que al quitarle las tierras le está quitando también parte de su identidad, ¿no? Entonces recordemos esos detalles, ¿no? Además inserta elementos de la oralidad. ¿Ya? Inserta elementos de la oralidad. ¿No? Relatos orales, inserta dialecto, ¿no? O regionalismos. Las huellas de la oralidad también están presentes en Ciro Alegría. ¿Ya? Sus obras más representativas de Ciro Alegría. Tenemos la serpiente de oro, los perros hambrientos, el mundo es ancho y ajeno. ¿No? La serpiente de oro te habla sobre la bravía y dominante naturaleza norteña, el marañón, y su importancia en la vida de los comuneros. Los perros hambrientos, la vida del hombre andino y su arraigo por la tierra frente a la ruda naturaleza. Y el mundo es ancho y ajeno, la vida de una comunidad indígena destrozada por las fuerzas del latifundismo. Y a ver, acá hay algunas preguntas. Dice, ¿cuál fue la reacción de la sociedad ante estas obras? Bueno, ante las novelas de Ciro Alegría, estas novelas que publica Ciro Alegría no lo va a hacer en el Perú. ¿No? Así que no hay una repercusión directa, ¿no? En el caso peruano, porque estas novelas no se publican en el caso, en el Perú. Además, la publicación de estas obras primero se da en Chile, ¿no? Y además han ganado premio internacional. Así que el mundo es ancho y ajeno, como es una obra que se publica en otro país al inicio, sus primeros ejemplares, ¿no? Y además recibe reconocimiento. Entonces, se va a poder leer dentro del territorio peruano, ¿no? Y en cierta medida la sociedad va a tener que aceptar poco a poco eso que se está mostrando. Las demás obras de otros autores, ¿no? No están repercutiendo mucho, ¿no? Porque hay obras que se publican en otros lugares, ¿no? Del Perú, por ejemplo. Hay obras que se publican en el propio Lima, ¿no? En provincia, ya sea en Arequipa, en Cusco, en Puno, ¿no? El indigenismo va a ser muy fuerte en Cusco, Puno, parte de Arequipa, en Lima también. Pero en este contexto que se está desarrollando el indigenismo, también se está desarrollando la vanguardia. Así que hay dos manifestaciones literarias que se están disputando, ¿no? A los lectores. En el plano político no va a gustar mucho, ¿no? El indigenismo. O sea, para la política peruana muchos no van a estar bien cómodos con las publicaciones de estos autores. Porque lo que están visibilizando la clase política y la aristocracia desean ocultarlo, ¿no? Por eso es que van a buscar la manera de no hacer resonancia a la publicación de estas obras indigenistas. Sin embargo, el indigenismo, como es un movimiento cultural, sobrepasa alguna censura, ¿no? Algún veto, ¿no? Porque el indigenismo es una manifestación cultural, ¿no? Y se convierte ya en una manifestación popular. Mayor importancia se le está dando en el pueblo, ¿no? Y luego nos menciona aquí... Ah, porque se denuncia opresión. Sí, se denuncia la opresión porque ese es el contexto que se está viviendo, ¿no? Lo que se está mostrando el indigenismo es la realidad. Obviamente desde un enfoque ficcional, ¿no? Se utiliza la ficción para representar la realidad. Una realidad que muchos desconocían. Porque recuerda que Lima es centralista. Así que todo lo que sucede en Lima se conoce. Pero lo que sucede fuera de Lima, ¿no? Se omite. Así que el indigenismo trata de visibilizar esos problemas. Para que las personas, mientras lean la novela, sean conscientes de lo que está ocurriendo. Muy bien. Otra pregunta, otra duda para ir a la práctica. Pero otra duda, pregunta. ¿Se ha entendido hasta este momento? ¿Dudas, preguntas? Recuerda que la siguiente semana ya estamos hablando sobre el mundo es ancho y ajeno. Ya hemos mencionado las características del indigenismo y los representantes y sus características particulares. Ya la siguiente semana este va a ser el tema. El mundo es ancho y ajeno. Pero por ahí, dudas o preguntas. Todo bien entonces, ¿no? Bien, vamos entonces con los ejercicios. Pregunta número uno entonces. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, la pregunta uno. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, la pregunta número uno. En la zona norte encontramos la narrativa de Ciro Alegría, verdadero. Sus novelas, como los perros hambritos, tienen como escenario las herranías del Departamento de la Libertad. En la zona sur andina destaca la obra de Arguedas. En el centro andino de Manuel Escorza. ¿Ya? Luego dice, en especial, su novela Los Ríos Profundos, verdadero. Por último, en la zona centro hallamos la presencia de Escorza por su obra Cuentos Andinos. Y eso es falso. Cuentos Andinos es de López Albuja. Sería la B. En la pregunta número dos. ¿Qué marcarías en la pregunta dos? ¿Qué se dice? A ver, los incidentales son aquellos personajes que desempeñan un rol decisivo en el desarrollo de la historia. Mira, sobre clasificación y tipos de personajes. Los incidentales son aquellos personajes que desempeñan un rol decisivo. No, por eso. Los incidentales recuerda que no pueden ser personajes decisivos. Los personajes decisivos en el desarrollo de la acción son los personajes principales. ¿No? Falso. Un personaje secundario sería Ernesto en Los Ríos Profundos. No, no puede ser Ernesto, ¿no? Un personaje secundario. El ejemplo de un personaje complejo sería la Opa Marcelina. No. La Opa Marcelina tiene pocos rasgos dentro de la historia. Y por último, Doña Felipa Líder sería un personaje principal. Ella, Doña Felipa, líder del levantamiento de las chicheras, no es un personaje principal. Es un personaje secundario. Pregunta 3. Los críticos consideran que el libro Cuentos Andinos de López Albújar presenta al indio de carne y hueso rompiendo la imagen romántica y exótica anterior. Por ello, por eso... Pregunta 3. López... López Albújar. Exacto. Se le considera iniciador del indigenismo. Pregunta 4. López Albújar. ¿Cuál sería la pregunta número 4? ¿Cuál sería la pregunta número 4? ¿Introduce al indio en la literatura peruana? Bueno, ya no introduce al indio porque ya estaba dentro, ¿no? Dentro de la literatura peruana. ¿Presenta la subjetividad del indígena? No, no presenta la subjetividad del indígena. Así que nos quedan estos dos. Ya, porque no presenta la subjetividad del indígena en el mundo subjetivo, ¿no? Recuerda, no. Y no introduce al indio porque ya está la figura del indio en la época del realismo incluso. Con su libro, ¿cuántos niños? Pues logró superar. ¿Qué logró superar? ¿El nacionalismo de inicio del siglo XIX? ¿O logró superar la idealización romántica del indio? Ajá. ¿Qué logró superar? Logró hacer esto. La B. Ajá. La B. ¿Ya? Siguiente. Pregunta 5. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Los grandes lagos, especialmente los que tienen islas, bosque, deductora, hay campanas que tocan a la medianoche, ¿no? Ahí te das cuenta del mundo animista, ¿no? El mundo animista sería el mundo mágico, ¿no? Exacto, la sé. Bueno, mirá, niño indigenista. Pregunta 6. Yo tenía 14 años. ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta 6. Pregunta 6. Se une, ¿no? Se presenta, ¿no? Se une con el de otros, ¿no? Ellos. Esos otros son ellos, ¿no? Ellos. El de ellos. Y ambos sufren. ¿No? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La de... 7. 7. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 7 de agua? Ahí, lo que he señalado, ahí está la respuesta, ¿no? Exacto. Ofrece un acercamiento al mundo indigno al resaltar sus creencias. Efectivamente. Vamos, en la número 8. ¿Qué característica en su narrativa, de su narrativa, perdón, se encuentra? Muy bien, ¿no? Ahí estás, andas de cuenta. El quechua, español, quechua, español. Pregunta 9. Pregunta 9. Con relación al texto de Calisto Garmendia, de Sibre Alegría, ¿qué característica en la narrativa del autor se puede apreciar? Exacto. En la pregunta nueve se está observando cómo el padre del narrador está desfalleciendo por las injusticias. Así que en la pregunta nueve se plantea una denuncia respecto a los abusos cometidos en contra del índice. Y bueno, la diez ya lo hemos desarrollado. Recuerda que la diez era la temible pregunta cuatro de tu examen. Ahora sí, con todo esto nos vamos entonces hasta la siguiente semana. Ya, cuídense. Nos vemos hasta la siguiente semana. Recuerden que la siguiente semana hablaremos sobre el mundo es ancho y ajeno. En unas instancias va a estar el material para que lo puedan descargar y para que puedan encontrar también las claves de la tarea. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.